Seguimos con más de Puerto Rico Gana, escúchame bien. Ahora que pasas más tiempo en casa, ¿has visto patrones de violencia de género de parte de tu pareja? Es importante que tomes acción a tiempo. Es posible salir de una relación de violencia de género. Planifica tu escape. La oficina de la Procuradora de las Mujeres sirve de enlace y coordina los servicios para que lo puedas hacer de manera segura y efectiva. Llama al 787, apunta este número porque es bien importante. 787-722-2977. Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Vamos a todas por ti. Yo voy a una pausa, vengo ya. Esto es Puerto Rico Gana, vengo rapidito.